Las redes sociales también dieron de qué hablar luego del desplegado de 430 comentócratas llamando a votar en contra de Morena. Y sobre este tema, ayer nuestro querido Enrique Krause se lució con un mensaje en Twitter con el que quería tratar de provocar. Su tweet decía así, miren ustedes, decía, Si la inteligencia sirve al mal, muera la inteligencia. José Millán Astray, general franquista. Y luego dice, si la inteligencia no sirve a mi gobierno, muera la inteligencia. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Qué mal y tuite, qué chafa. Bueno, a ver, vamos por partes. Millán Astray fue un fascista muy cercano al dictador Francisco Franco, un totalitarista convencido, por lo que compararlo con el actual presidente de México no solo es desproporcionado, sino malintencionado y absurdo. Y bueno, y en segundo lugar, el historiador Enrique Krause está entrecomillando una falsa cita del presidente López Obrador, algo que nunca dijo el presidente y está haciéndolo parecer como si fueran palabras suyas. Por supuesto, esto no pasó desapercibido por la tuitósfera, porque allí nunca nada pasa desapercibido. Y se encargaron los tuiteros de responderle con algunas frases, frases célebres, inventadas, pero adjudicadas al líder de la intelectualidad tropical, el señor Enrique Krause. Miren este tuit que decía, antes también era perseguido por el gobierno, pero para ofrecerme unos buenos business, Enrique Krause. O luego está otra, donde lo citan de esta manera. Definitivamente sigo siendo un hombre de izquierda, mientras más nueves hay a la izquierda de la cifra del cheque, Enrique Krause. Y esta es una frase marxista, pero no de Karl, sino de Grucho. Estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros. Enrique Krause.